desde hace años los sistemas de sincronización horaria han ido evolucionando no hace mucho tiempo todos los relojes de uso doméstico había que ponerlos en hora de forma manual cada cierto tiempo cada vez que se hacía un cambio oficial de la hora teníamos que ajustar de forma manual la hora del pc luego de todos los electrodomésticos los equipos de audio grabación de vídeo el reloj del automóvil etc actualmente con internet esto ha cambiado mucho todos los equipos que disponen de una conexión a internet tienen la posibilidad de mantener con gran precisión la información de fecha y hora y ajustar los cambios de hora de forma automática sin embargo desde hace muchos años existen sistemas de sincronización por radio incluso anteriores a la aparición del gps uno de los sistemas más utilizados en europa es el dcf 77 dcf 77 es una estación de radio situada en alemania que transmite en onda larga comenzó a funcionar como una estación de frecuencia estándar el 1 de enero de 1959 y a partir de junio de 1973 se incorporó en la transmisión la información de la fecha y la hora los relojes y despertadores sincronizados por radio han sido muy populares en europa desde finales de los años 80 en europa continental la mayoría de ellos usa la señal dcf 77 para ajustar su hora automáticamente otros sistemas industriales de cronometraje por ejemplo las estaciones de ferrocarril en el campo de telecomunicaciones y la tecnología de la información en las estaciones de radio y televisión también están controlados por radio por el sistema dcf 77 así como los relojes de cambio de tarifas de las compañías de suministro de energía y los relojes de las instalaciones de semáforos el transmisor dcf 77 está ubicado en meinflincken a unos 25 kilómetros del sureste de frankfurt alemania el transmisor genera una potencia nominal de 50 kilovatios de los cuales alrededor de 30 a 35 kilovatios se transmiten a través de una antena en forma de t el transmisor dcf 77 está controlado por el laboratorio nacional de física de alemania y transmite en funcionamiento continuo a las 24 horas del día el transmisor es operado por media broskart gmbh en nombre del laboratorio nacional de física de alemania este vídeo está patrocinado por pcb way pcb way es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido por ejemplo ahora puedes encargar 10 circuitos impresos de 10 por 10 centímetros a doble cara y con serigrafía por tan sólo 5 dólares a la hora de realizar un pedido pcb way ha añadido nuevas opciones menú rápido para selección del pedido circuito impreso flexible y mixto servicio de montaje de los componentes máscara para soldadura smd y también se puede encargarle el diseño de los circuitos impresos este sería el menú estándar de selección vamos a ir al rápido y vamos a ver una opción que es bastante interesante que es añadir aluminio a la placa de circuito impreso este es el pcb estándar si le damos aluminio vemos que podemos incluir metal de aluminio del grosor que queramos en el centro o en la parte de abajo aquí podríamos poner aluminio de más grosor y ponerle un disipador de aluminio al circuito impreso y también podríamos seleccionar un cobre de mayor grosor para hacer circuitos de potencia además ahora pcb way tiene una oferta con un descuento del 30 por ciento para circuitos especiales y un 25 por ciento para circuitos flexibles y mixtos flexible rígido la transmisión DCF 77 marca segundos al reducir la potencia de la portadora durante un intervalo que comienza cada segundo la duración de la reducción se varía para transmitir un bit de código por segundo codificando toda la información de fecha y hora a lo largo de cada minuto la amplitud de la portadora se reduce hasta un 15 por ciento del valor nominal durante 100 o 200 milisegundos al comienzo de cada segundo una reducción de 100 milisegundos lo que equivaldría a 7.750 ciclos de la amplitud de la portadora que son 77 con 5 kilociclos indicaría un cero binario y una reducción de 200 milisegundos indicaría un uno binario DCF 77 también incluye la modulación de fase para modificar la información de fecha y hora con mayor robustez sin embargo la mayoría de los receptores de cf 77 no utilizan la modulación de fase para extraer la hora debido a su complejidad los receptores de cf 77 normales de bajo costo enfocados al consumidor dependen únicamente de las señales de tiempo moduladas en amplitud y utilizan receptores de banda estrecha con un ancho de banda de aproximadamente 10 hercios utilizan pequeñas antenas con bucles de ferrita y circuitos con un retardo de procesamiento de señal digital bastante imprecisos por lo tanto sólo se puede esperar que determinen el comienzo de un segundo con una precisión práctica de alrededor de más o menos 100 milisegundos esto sería suficiente para los relojes de cuarzo de bajo costo controlados por radio y los relojes de cuarzo de calidad estándar estos son los códigos de tiempo que transmite la emisora DCF 77 cada segundo se transmite un bit este sería el segundo cero y aquí terminaríamos el segundo 59 se transmiten dos tipos de modulación una modulación de fase que sería esta columna y otra modulación de amplitud que sería la segunda y aquí a la derecha tenemos el significado el bit cero se transmite como comienzo del minuto y siempre se transmite a la información de cero es el bit denominado m y en modulación de fase este bit siempre se transmite en uno en modulación de fase los 14 primeros bits incluido el cero se transmiten con un contenido que siempre fijo hasta el número 9 son uno y a partir del 10 hasta el 14 son cero el contenido cero sin embargo en la modulación de amplitud aquí hay una información que no está publicada no es de uso público pero lo que se transmite es información de protección civil y también información meteorológica otra diferencia que vemos entre la información que se manda con la modulación de fase con respecto a la de amplitud la tenemos en el segundo 59 el segundo 59 la modulación de amplitud no reduce la portadora no manda ni un 1 y un 0 simplemente no reduce la portadora la mantiene y es la indicación de sincronización para los relojes en el segundo 59 la modulación de fase lo que hace es que transmite una información de cero con la modulación de fase la sincronización se realiza con esta secuencia de 1 y 0 que es conocida a partir del bit número 15 segundo número 15 la información es común entre la modulación de fase y la amplitud y a partir de aquí tenemos información de contenido es informativo realmente no afecta a la hora es simplemente información y el contenido viene a partir del bit número 20 hasta el 58 la información de fecha y hora se transmite en tres grupos uno dedicado a los minutos con subir de paridad otro a las horas con un vídeo paridad y otro para la fecha que incluye el día del mes día de la semana número del mes y año dentro del siglo es decir dos dígitos entre el 0 y el 99 a pesar de que el año se transmita solamente con los dos últimos dígitos sería posible deducir cuál es el siglo por el día de la semana aún así existiría la ambigüedad cada 400 años ya que en el calendario gregoriano se repiten semanas cada 400 años pero esto sería suficiente para determinar qué años de los que terminan en cero son años bisiestos como vemos la información de tiempo se transmite codificada en formato bcd cada bit tiene un peso dependiendo de su posición en el caso de los minutos que es entre los bits 21 al 27 el bit 21 valdría 1 el 24 valdría 8 el 27 valdría 40 por ejemplo si tenemos un 1 en el bit 27 sería el minuto 40 si también tuviéramos a 1 el 24 sería 40 más 8 el minuto 48 y luego tendríamos el bit de paridad que será el número de unos que tenemos que encontrar aquí tiene que ser par en este caso que tenemos dos bits a 1 este bit iría cero eso sucede lo mismo en las horas y luego en conjunto de la fecha la fecha que es el día del mes día de la semana número del mes el 1 sería enero y el año los dos últimos dígitos del año un dato a tener en cuenta es que en dcf 77 se transmite la información de fecha y hora de bit en bit a lo largo de un minuto y se está codificando justamente el minuto siguiente es decir se va a validar la información en el segundo 59 por ejemplo si fuera el minuto 59 hasta el minuto 00 de las 23 59 del martes próximo 31 de diciembre la información que tendríamos que transmitir es la del 1 de enero miércoles del año terminado en 20 y la hora y minutos serían las 00 y otro detalle a tener en cuenta es que en dcf 77 recibimos la fecha y la hora ya corregida es decir con los cambios de hora verano invierno y aquí en estos bits tenemos la indicación de la hora que se está transmitiendo si es la hora de verano utc más 2 o la hora de invierno que sería utc más 1 dcf 77 se creó para cubrir la necesidad que existía de disponer de un sistema de sincronización vía radio con gran cobertura y la precisión de un reloj atómico la señal dcf 77 se utiliza para sincronizar sistemas de seguimiento a satélites telescopios redes transmitiendo en isofrecuencia etcétera las transmisiones de radio en frecuencia modulada banda 2 han sido muy utilizadas en el centro de europa sobre todo en alemania y francia para cubrir carreteras utilizando una sola frecuencia son transmisores en isofrecuencia de forma que sólo se utiliza una frecuencia para cubrir toda la carretera son transmisores que se solapan y los transmisores tienen que estar sincronizadas sus portadoras y aquí he puesto un ejemplo de cómo se podría hacer con la señal dcf 77 esto sería el oscilador pl el que nos va a generar la portadora de rf partiendo un cristal de referencia que podía ser de 77.5 kilociclos con el prescaler podemos sacar la frecuencia comparado al que queramos entonces podríamos utilizar el cristal de referencia que nos hiciera falta en este caso si cogiéramos el cristal la referencia de 77.5 sería la de este cristal y la de otro transmisor sería la de su cristal si pasáramos a coger la señal de referencia del dcf 77 sería común para todos y la portadora sería sincrona de forma que no habría diferencia de fase entre un transmisor y el otro y se sumarían perfectamente los transmisores y no se crearían ruidos en la recepción que no habría diferencia de que no se sea común para todos y se acercie un nacimiento y acercie de la creación de referencia del cristal y la de otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.